Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Soy cipriano almentero, con cualquiera me la vuelvo, Soy cipriano almentero, siempre lucho por la raza y no dejo que me enjuve. Y cada vez que esto pasa, ahí la sangre se me sube, me acrite y que no me importa. Soy cipriano almentero, mi margen hasta que borta. Soy cipriano almentero, señores mianos de estrado, da un caballo por el suelo, con un caballo y por vencido, quiero morir primero, yo soy cipriano almentero. Soy cipriano almentero, caballero nilo no puedo, yo soy cipriano almentero. Soy cipriano almentero, soy cipriano almentero. Soy cipriano almentero, soy castellar, yo soy fuego. Soy cipriano almentero, soy cipriano almentero. Y contigo no se venda. Yo soy Cipriana, mentero. Caballero, yo no juego. Yo soy Cipriana, mentero. A mí me dicen Cipriana, mentero. Yo soy Cipriana, mentero. A mí me llaman Cipriana, mentero. Yo soy Cipriana, mentero. Oye, yo como cancela. Yo soy Cipriana, mentero. Me critiquen, no me importan. Yo soy Cipriana, mentero. Mi bachaneta, de puerta. Yo soy Cipriana, mentero. Un buen cipriana, mentero. ¡Ay, no, no! ¡Hey! ¡Hey! Yo soy Cipriana, mentero. Yo soy Cipriana, mentero. Y a mí me dicen Cipriana, mentero. Yo soy Cipriana, mentero. Me critiquen, no me importan. Yo soy Cipriana, mentero. Al mí me llaman los abuelos, mi bachaneta, me cortan. Yo soy Cipriana, mentero. O cualquiera me da huevo. Yo soy Cipriana, mentero. A mí me dicen Cipriana, mentero. No son libriano al vencero Y dice... ¡Ay, dama! ¡Eh! ¡Ay, dama!